Hola, esto es un vlog, es mío, lo he hecho yo, me siento muy orgullosa, en mi casa me dicen que me van a meter en un psiquiátrico Bueno, vamos a empezar este vídeo Vamos, todos juntos, venga, a tope de power Vamos a empezar este vídeo contándonos un par de cambios que voy a hacer Uno de ellos es cerrar la ventana de una puñetera vez o que dejen de pasar coches ¡Maravilla! Pero como no van a dejar de pasar los coches, tenemos que ceñirnos un poquito a lo que viene a ser el vlog y de lo que voy a hablar hoy Que tampoco va a ser nada así muy entretenido ni nada, como siempre, ¿sabes? Lo básico, ¿sabes? Uno más dos, un tres ¡Eh, son tres! Mamá, estarás orgullosa de mí A lo que iba Que el vlog de hoy va a ser sobre cosas importantes Como por ejemplo, mi dolor de muelas Sí, sé que es algo que os va a cambiar la vida a todos y cada uno de vosotros Si es que no te ha cambiado ya la vida en el proceso Porque vamos, si te ha dolido una muela del juicio como me ha dolido a mí ¡Muerte! Hoy os voy a enseñar mi muela La que me han quitado ¿Es preciosa? Lo sé ¿Queréis enamoraros de ella? ¡No lo hagáis! ¡Ugh! Es una muela Es la primera vez que veo una muela desde fuera O sea, es la primera vez que veo la raíz de la muela, ¿vale? Da igual, bipolarismo ¡Dasta! 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 ¡Invento palabras! ¡Soy guay! Es la primera vez que veo la raíz de una muela Porque a mí nunca me habían quitado un diente Y si me lo habían quitado, pues nunca lo había visto Y nunca había tenido las ganas de ver un diente que me habían quitado Pero esto me había hecho tanto a la puñeta Que verdaderamente quise verlo y decir Tú, ¿me has hecho algo? Como venga ahora Marcos La lío El verlo ha sido como Me ha hecho recordar a lo que dicen de los Hicever Que en realidad lo que hay a flote Es solo un porcentaje de lo que verdaderamente hay por debajo Como con las mujeres ¡Ja, ja, ja, ja! Soy muy chistosa ¡El caso, amigos míos! Estuve pasando un fin de semana horrible Estuve, bueno, durante mucho más tiempo con dolor de molas Pero soy una mujer fuerte y resisto Y al final el lunes no pude soportarlo más Y decidí ir al dentista Y hice muy bien Yo creí que iba a tardar más No sé, fue algo muy rápido Tardó más en hacerme efecto la anestesia Quedan en sacármela Eso sí, luego me sacaron una buena cantidad de dinero ¡Ninero! ¡Ja, ja, ja! Pero la verdad es que mereció mucho la pena Porque ahora mismo he podido dormir Y me siento una mujer nueva Que me sienta una mujer ya es una novedad Pero que me sienta nueva eso ya es... Y es posible un mundo en el que no dormir en las escuelas Es posible ¡Yo lo he visto! Pero lo más divertido de todo esto Es que después De haberme sacado la muela Me he constipado Sí, se me han bajado las defensas O alguna cosa de esas raras Pero me he constipado Yo lo acepto ¡Ya está! Y sigo estando mala Así que lo llevo bien Lo llevo con humor Porque me hablo a mí misma y me digo Julia, eres una triunfadora Podrás con esta alergia Constipado Lo que sea Bueno, a lo que iba ¿Cuántas veces he dicho ya a lo que iba? No lo sé ¡Maravilla! ¿Y cuántas veces he dicho maravilla? No lo sé Las muelas del juicio son las últimas que te salen ahí Al final Al final Dato importante Vas a ver En la vida Toma dos o cuatro Las muelas del juicio son las últimas que te salen Esto en realidad es un mensaje del From Cepillate los dientes Eso es todo lo que tengo que decir Sí, no hay más De hecho, sí Voy a acabar ya aquí Simplemente es eso Para que os cepilléis los dientes O los enjuaguéis Bien Perfectamente Y no tendréis ningún tipo de problema Seguro que ligáis con más chicas En cualquier caso Nos vemos en el próximo vídeo Espero que este os haya gustado Es un poco innovador Extraño Pero espero que os haya gustado Porque si no os ha gustado Yo ahora mismo Me tiro por un puente Aunque no tengo ningún puente cercano Pero bueno Ya veré con qué lo sustituyo A lo mejor me tiro desde un banco De un parque Y eso Que nos vemos en el próximo vídeo Si te ha gustado Ya sabes El baile de los codos Si no te ha gustado Pues bebe Bebe Tengo una chispa En serio Yo no sé por qué no tengo amigos Que no tengo Quiero decir Tengo amigos Y nada Miércoles más Chao